¡Vamos! 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 Ahora soy las cinco de la mañana tú sigues en la punta ¡yo se has jodido! Vamos a bailar el policía hasta los directos a los hijos de panchón ¡Eres una sincera mañana! ¡De este micro me voy a tonar! ¡Parelos dejaste de dar nada más ¡lum! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!